Neymar, Fábregas, que bien ha controlado, dispara con rosca, le cae el balón a Alexis, gol! Alexis Sánchez marca para el Barça de caza goles con la caña en el área, recoge el balón y no perdona 1-0. Lo que se veía venir se cumple. Sí, pero no es por casualidad, el Barça está moviendo la pelota con mucha velocidad. Hay mucha movilidad de los jugadores sin balón que dan soluciones al que tiene la pelota. Y el que tiene la pelota tiene pase por dentro, pase por fuera. Hay jugadores, el equipo está escalonado, la estructura de ataque es muy buena. Eso le permite tener muchas opciones para pases, para remates e incluso para segundas jugadas. Xavi, pero ahora está ahí al 50%. Vamos a ver, es Messi con la azurda, golpea a Messi. Esteban Vuela no es suficiente, gol marca Messi, gran gol de Messi, 23 de partido. Por mucho que voló Esteban, no llegó a la pelota, el segundo del Barça con la rúbrica de Lionel Messi. Es la ventaja de tener los dos perfiles en el saque de falta. Entonces, Esteban entra en la crucijada de decir, me coloco más para el tiro de Xavi. La verdad es que la toca de maravilla. Esteban da dos pasos a la derecha antes de que lance Leo Messi y ni aún así puede llegar a ese balón. Quina, ese balón parado como el Almería, está teniendo alguna opción. La pelota de Corona, se queda a media salida, Víctor Valder, gol. Marca de cabeza Trujillo, el central madrileño del Almería, absolutamente solo. Y el Barça que vuelve a encontrarse en lo que es, sin lugar a dudas, su talón de Aquiles. 2-1, tanto de Trujillo. Sí, 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 su talón de Aquiles. Y bueno, pues ahora el resultado es de 2-0. Y no tiene tanta trascendencia, pero en otro tipo de partidos, ahí Valdés no mide bien. Se gira muy rápido. Otra vez el córner, ahí va el cabezazo, al larguero del rechazo. Cabezazo primero de Messi, y es Carles Puyol, quien recoge el balón suelto y marca el 3-1. Se intercambian los papeles. El mundo al revés. Se intercambian los papeles y llega el gol del Barça, 3-1. Pues sí, sí, el mundo al revés. Lo normal hubiera sido que el primer remate lo hubiera hecho Puyol, y el rechace para Messi o cualquier otro. En lo que estamos haciendo la pesadilla del Barça en el partido. Y el Barça ya ha ido descosiendo, ha ido encontrando las costuras cada vez más maltrechas del Almería, que se rompe. Pedro, desde el lado izquierdo, deja pasar Iniesta, inteligente, como casi siempre. Xavi Hernández, qué gran gol. Qué gran gol de Xavi. Es el cuarto del Barça, ha puesto la pelota justo donde quería. Y Esteban, una vez más, le ocurrió en el gol de Messi. Sabe que no puede llegar. Sentencia el Barça, si no lo había hecho ya. 4-1. Bueno, este gol es consecuencia de dos cosas. Una, que ya el Almería está pensando más en llegar a la portería de Valdés, y está con el equipo mucho más fuera y buscando más el ataque, con lo cual el repliegue defensivo... ¡Gracias! 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 Gracias.